Especial saludo de la doctora Diana Remolina, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados de nuestra corporación. Continuamos hoy con la segunda videoconferencia del ciclo de capacitaciones en ética judicial denominada La ética, un aspecto ineludible de una buena práctica judicial. Esta tarde nos acompañan dos formadores expertos en este tema, inicialmente la doctora Marta Isabel Rueda Prada, magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Santander, quien se ha desempeñado en distintos cargos de la rama judicial como juez penal, magistrada de la Sala Penal del Tribunal Servicio de Marca y del Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, nos disertará sobre la insoplayable aplicación de los principios y valores éticos en las actuaciones judiciales, conscientes que la labor jurisdiccional es una tarea que requiere la mayor probidad, compromiso y eticidad. Posteriormente, el doctor Luis Hernando Castillo Rastrepo, presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Valle del Cauca, quien es además doctor en Derecho de la Universidad de Baja California, desde su amplia trayectoria profesional como defensor de familia y funcionario judicial, en diferentes especialidades, reflexionará sobre la importancia de la ética judicial para salvaguardar el buen nombre, dignidad y excelencia de nuestra justicia. Tan pronto finalice la exposición, se dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Asimismo, las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad y que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, serán atendidos por nuestro grupo de servidores de la Escuela Judicial. También al concluir esta capacitación, se habilitarán en pantalla dos códigos QR, uno para el registro de la asistencia y el otro para la evaluación del curso. Bienvenida, doctora Martí Zabel Rueda Prada. Muy buenas tardes a la doctora Diana Alessandra Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial en Colombia, a los colaboradores, equipo técnico, a todos los auxiliares que llevan a, o sea, que permiten que esta imagen y esta conferencia se transmita en forma virtual a nivel nacional. El tema que abordaré en el día de hoy lo considero de suprema importancia para la función judicial en Colombia. Llámese desde el punto de vista de la función judicial permanente, puede ser fiscales en Colombia, o aquella transitoria ocasional, que debe siempre reflejar los valores y principios que tiene la constitución política, bloque de constitucionalidad en toda su extensión, y todo el ordenamiento jurídico. Estamos, como lo sabemos, en una época de crisis, que se ha acentuado ahora más con la fase de la pandemia. Es una realidad que no podemos desconocer de la credulidad, de la incredulidad que tiene el ciudadano en unos jueces, y que a veces en forma dañina se está extendiendo a todos los que formamos parte de la rama judicial. Y eso no da seguridad jurídica. Se rompe el principio de buena fe y confianza consagrado en el artículo 83 de la Carta Constitucional, con un agravante que ya entonces la sociedad, los ciudadanos en Colombia no acudirán a la justicia porque no les permite, digamos, darle validez a la solución de su conflicto. Esta situación es la realidad de lo que tenemos. Y sin embargo, muchos jueces aún pareciera que ese síntoma ciudadano no nos interesara y no fuera indiferente. Por eso es tan de importancia volver a recordar e incentivar todo lo que son los principios y valores del ordenamiento, lo que es el bloque de constitucionalidad, que como ustedes lo saben, está conformada por la constitución política, por los tratados internacionales y la ley estatutaria de la administración de justicia, ley 270 de 1996. Para descender en esta se consagran todo lo que son las faltas, los deberes y las provisiones, las incompatibilidades de todos los funcionarios y empleados de la rama judicial en Colombia, más específicamente en los artículos 153 y 154. Y para descender a la ley 734 del 2002, es donde se consagra el procedimiento para la investigación y juzgamiento de los funcionarios judiciales en Colombia. El objetivo de esta charla, en primer lugar, se orienta a que los funcionarios judiciales permanentes o transitorios puedan detectar ese principio y ese valor, ese lineamiento que emerge de la Carta Constitucional para efectos de tenerlos muy presentes en cada acto funcional que realicen en ejercicio de la función jurisdiccional. El otro objetivo es, digamos, orientarlo, decirles que hay una serie de conjuntos de reglas y directrices que permiten orientar esa función hacia el futuro, pero también formar a todo lo que forman, a lo que son su equipo de trabajo. Y el otro objetivo, digamos, es el de una función correctiva que debe ser ser el juez para tener conocimiento en qué situaciones, digamos, ha cometido errores o ha incursionado en el mundo de la falibilidad en aras de contribuir, insisto, en la legitimidad de la rama judicial. He de recordarles que el papel o la misión de todos los funcionarios judiciales es esencial en un Estado social y demócrata de derecho. He de recordarles a todos que en todo lo que era el Estado liberal nutrido por una filosofía diferente a la del Estado social y demócrata de derecho, las normas, o sea, que eran los instrumentos sobre los cuales debía dimanar el juez su decisión judicial, eran normas que se consideraban perfectas, que no admitían un juicio de legitimidad o validez, salvo, digamos, juristas osados para aquella época. eran normas que se nutrían de aquel concepto de divinidad y que nutría a quienes, en otras palabras, las creaban. Recordemos también que el Estado era el que tenía derechos y nosotros los ciudadanos deberes, que habían características fundamentales como era la homogeneidad de mirar al hombre que debía pensar, y todos debíamos pensar en forma idéntica, una evolución del derecho casi estática, porque el concepto de las minorías era difícil que llegara, en otras palabras, a crear derecho, y toda, no existían, digamos, con tanto énfasis como ahora, los principios de diferenciación y tolerancia. El Estado social y demócrata de derecho ha tenido como un vuelco fundamental. En primer lugar, las normas surgen de esa interacción del pueblo de Colombia, de esa comunicación y de esa participación, lo que genera, en otras palabras, un efecto para la creación de la norma. Y ello, entonces, hace surgir que todo gire en torno a la dignidad del ser humano y, por lo tanto, surgen los criterios de falibilidad. Eso nos exige, entonces, a quienes somos funcionarios, digamos, en Colombia, poder cuestionar la norma desde la validez y la legitimidad para poder, en otras palabras, darle la mayor, la mejor aplicación e interpretación para la solución del caso que ha sido puesto a consideración de nosotros. Pero sumado a ello, no debemos desconocer aquel principio de la dignidad del ser humano en orden a que lo tengamos como un ser viviente, digamos, que interacciona desde el punto de vista de su realidad económica, social, política y todo, para efectos de que cuando resolvamos ese conflicto se pueda resolver en la mejor forma y así cumplir con los valores que emergen del preámbulo de la Carta Constitucional y que se nos impone a nosotros como jueces. En este Estado social y demócrata de derecho encontramos principios valiosísimos como el tener en cuenta la diversidad, la heterogeneidad, la diferenciación, la tolerancia de que somos, son servidores, ya no somos funcionarios del Estado con derechos, sino somos servidores con deberes. Y por lo tanto, nuestro fin siempre debe ir a morigerar la violencia que subyace en el seno social y a tratar de conseguir un orden social justo desde el punto de vista político, económico y social. Basta mirar el preámbulo de la Carta Constitucional para advertir la dimensión de lo que el legislador nos quiere señalar en ese preámbulo. En ese preámbulo advertimos que se dice que con el fin de fortalecer, o sea, el Estado, la administración de justicia tiene que dirigirse a eso, a la unidad de la nación, asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. O sea, el juez es un garante, es un protector, él vela por los derechos fundamentales del ser humano que forma parte de este contexto social. Sumado a ello, note la importancia que nos dice siempre, nos coloca el marco en el cual los funcionarios judiciales debemos sustentar o centrar nuestras decisiones. Dice, en un marco jurídico, democrático y participativo. Y con el fin de garantizar un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. Pero en el artículo primero se refrendan, en otras palabras, y emergen los principios, como los podemos, artículo primero, y nótese cómo se habla de que la misión justicia debe estar fundada en el respeto a la dignidad humana. Muchas veces no nos damos cuenta, a veces traemos lineamientos de un Estado liberal y de superioridad sobre el ciudadano y afectamos hondamente al ser humano. Y por eso ellos quedan con esa inconformidad con la decisión, porque consideran que más allá de solucionarse el conflicto, se generó más conflicto o se generó más resentimiento. Y nótese, como dice, la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Y en el artículo segundo nos dicen, ustedes, funcionarios judiciales, deben promover siempre la prosperidad general, pero sumado a ello, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Y nuevamente, el constituyente exige, y cuando la normatividad o el articulado de la Constitución lo señala y lo dice, es porque en el seno social se está vulnerando, porque no necesitarían incentivárnoslo tanto, ni fuera de eso, reiterarlo tanto, menos en una carta constitucional, si ello no ocurriera en nuestro país. Nos dicen, ustedes deben facilitar la participación de todos en las decisiones que los afrontan. O sea, debe primar más ello que el principio de celeridad. ¿Y por qué se viola el debido proceso de esa persona a quien no se le deja ser oída para efectos de exponer sus tesis y sus posturas? Y nos dicen también el otro fin, que es supremamente importante, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. No solo a través de la normatividad y del conocimiento de la realidad, de ese contexto interior y específico en el que se va a tomar la decisión judicial, sino también con eso se está contribuyendo a que se morigere la violencia social. Fuera de eso, cuando tenemos en cuenta la normatividad y la llenamos con el sustento fáctico de esa realidad que se ha puesto a nuestro conocimiento, con seguridad que la decisión va a ser válida y legítima y que va de paso entonces y como consecuencia a generar un estado social y demócrata de derecho en el que los ciudadanos confíen en nosotros. Pero vuelve y nos insiste, ustedes están instituidos para proteger a todos en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertad. Y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales. Y lo que yo les decía del cambio del estado social, en el artículo tercero habla de que reside la soberanía en el pueblo. Que la constitución es norma de normas y que es importantísimo para todos en cada decisión judicial y para que tenga una argumentación sólida, atender lo que son todos, digamos, aquellas normas que forman parte del bloque de constitucionalidad y que nos permitan, en otras palabras, una argumentación que sea válida para el ciudadano que en confianza acude ante nosotros. Y también de responsabilidad. El artículo sexto señala que los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de su función. O sea, por infracción a la constitución y las leyes y por extralimitación. El artículo 228 y de suma importancia y que muchas veces ha permitido decisiones que suelen salir del contexto, otras decisiones muy sólidas y que permiten evolucionar el derecho, es aquel del principio de la autonomía y la independencia judicial. Las decisiones son independientes y dice, prevalecerá el derecho sustancial. Y el artículo 230 en que dicen que están sometidos al imperio de la ley, pero no podemos mirarlo desde la exégesis, de solo mirar a la ley desde el punto de vista formal, sino también tenemos un deber de efectuar un juicio de validez y legitimidad, porque recordemos que podemos aplicar la excepción de constitucionalidad. Ahora, en este bloque, digamos, de constitucionalidad, tenemos el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que ya lo vieron a través de este módulo de Ética Judicial, del cual se despendieron principios fundamentales como fueron la independencia judicial, la imparcialidad, la motivación, la objetividad, el conocimiento y la capacitación, la justicia y la equidad, la responsabilidad institucional, la cortesía judicial, la integridad, la transparencia, el secreto profesional, la prudencia, la diligencia y la honestidad profesional. Por ello, entonces, no me detendré porque ha sido objeto de estudio en estos módulos, pero sí para traerlo a colación para mirar cómo nuestra normatividad está enriquecida en principios que permiten sustentar la ética judicial en Colombia. Sumado a los tratados internacionales, como los principios de pata sum servanda, y us cogen del artículo 42 de la Convención de Viena, en que dice que el juez es responsable, normas sobre la equidad, sobre todo de protección a la mujer, eliminación de toda la forma de discriminación de la mujer, todo lo que tiene con el considerar que existen principios multiculturales y plurietnicos para efectos de la protección de todo lo que son los pueblos indígenas. Asimismo, todas las normas internacionales que tenemos sobre derechos sociales, garantías judiciales, derechos fundamentales de los desplazados, genocidio, los derechos de los niños, los derechos, digamos, de autor. Y la ley 270, que como ustedes lo saben, por ser estatutaria, también forma parte del bloque de constitucional. Y nótese que nada menos se ha creado una ley estatutaria para decirnos cuáles son todas nuestras incompatibilidades, cuáles son los deberes, cuáles son las prohibiciones de los funcionarios y empleados judiciales en Colombia, porque es que nuestra función es supremamente importante para dirigir. En otras palabras, a la sociedad y colaborar en la creación del derecho. En este preámbulo de la ley 270 se habla de la efectividad de los derechos fundamentales. El marco del Estado social insiste en la convivencia y la responsabilidad. En el artículo primero insiste nuevamente que nuestra misión es la efectividad de los derechos, la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional. En el artículo cuarto nos habla de la celeridad, es decir, de la eficacia, porque en la solución del conflicto se requiere ello para efectos de no incentivar más ese resentimiento que va quedando en los ciudadanos cuando no son capaces por sus propios medios de resolver sus conflictos. En el artículo nueve, lo que es el respeto a los derechos humanos. Entonces, de toda esta normatividad surgen principios fundamentales que muchas veces los olvidamos en nuestras decisiones judiciales. Entre ellos está el respeto a la dignidad del ser humano. Aquí quiero llamar la función, mi función disciplinaria ya por 13 años acá en Santander y en todo Colombia, esto no puedo decir solamente acá en Santander. He visto que los funcionarios judiciales involuntariamente y tal vez por una praxis judicial reiterada en ese mismo sentido, se respeta la dignidad del ser humano. No más en el punto de vista, digamos, funcional, se critica al juez o al funcionario, llamémoslo así, que ha fungido como primera instancia, se le critica con valoraciones subjetivas y él no tiene ninguna posibilidad de defenderse. Su tesis, en otras palabras, no solamente se desestima bajo la órbita del derecho, sino muchas veces se hacen calificaciones que resultan ser ofensivas y que afectan mucho la imagen del juez. Pero fuera de eso, generan un efecto inverso. Entonces, que ellos tendrán que plegarse, digamos, al criterio sin crear derecho, sin salir de ese marco, en otras palabras, de esa camisa de fuerza que se les ubicó, incluso a sabiendas de que de pronto pueden ir contra algún principio constitucional por la misma que, digamos, situación de ofensa que se ha infligido en contra de él. En otras palabras, es un acto de violencia psicológico que no le permite evolucionar ni crear derecho. Sumado a ello, hay una infracción a la ley, porque la ley estatutaria, la ley 270, señala que los jueces en sus providencias solo estamos sometidos a los hechos y al derecho. Ahí no nos permiten hacer motivaciones que ataquen ni a los sujetos procesales, ojo con eso, ya sean fiscales en el ámbito penal o a demandantes o demandados. No permite esas descalificaciones. Las valoraciones tienen que hacerse en forma objetiva y de cara a la normatividad. Y entonces, digamos, son los casos más asiduos que se nos presentan de irrespeto a la dignidad del ser humano. Pero también suele darse en la función judicial cuando las partes y los jueces o fiscales, hablo de funcionarios judiciales, me perdonan el que esté repitiendo, permitan que los sujetos procesales ofendan al contradictor. Cuando ese no es el objeto de debate en ese proceso. Verdigracia es un proceso de alimentos donde se está pidiendo alimentos y se deja que la parte demandada, digamos, sea hombre o mujer, esto denigre por esa petición de alimentos y traiga a colación actos de la esencia de esa persona, haya infidelidad de la condición, o sea, los estereotipan con tal de generar violencia en esos procesos, en otras palabras, judiciales. Y esa omisión del juez en utilizar sus herramientas de garantizar, proteger, vuelar los derechos fundamentales, es lo que, en otras palabras, si van para morigerar la violencia, terminan más resentidos y más llenos de violencia con esa actuación. La legalidad de la ley válida y legítima, el principio de legalidad, lo llamo a que efectivamente cuestionemos las normas desde el punto de vista constitucional, bloque, constitucionalidad. La independencia judicial y autonomía judicial, debemos tener en cuenta también la dignidad del funcionario judicial, en todo lo que tiene que ver sus aspectos culturales, filosóficos, jurídicos, en todo lo que ha sido su formación, pero no le podemos permitir que salga del marco jurídico y se adentre en sus valoraciones subjetivas, en su pensamiento, en sus creaciones, creencias políticas y religiosas, porque es que ahí estaría, digamos, convirtiéndose en el actor, en vez de ser aquella persona que en forma objetiva e imparcial resuelve el conflicto. Asegurar la convivencia pacífica, que nuestras decisiones y nuestros comportamientos siempre lleven esa paz y tranquilidad, esa seguridad a los sujetos procesales. Velar por el interés general también, que nuestras decisiones no vayan a ser objeto de cuestionamientos que dirijan, digamos, a los grupos y a las diferentes creencias, porque lo dijo un juez, porque mira cómo me motivo a ser motivadores de lo que puede generar más violencia. La imparcialidad a declararnos impedidos cuando tenemos relaciones con sujetos procesales o cuando nuestros intereses chocan con lo que yo voy a resolver en ese proceso. A la no discriminación es uno de los puntos más importantes. Bajo mi valoración es subjetiva, discrimino todo aquello lo que tiene que ver con género, con lo que tiene que ver con mujer, con lo que tiene que ver con raza, con religión, y ahí es donde debemos cuidarnos. Y todo para ello, para proferir decisiones en equidad que no lastimen al ciudadano. Conocimiento y capacitación es un deber de todos capacitarnos. Prevalencia del derecho sustancial que les insistí al principio, digamos, de esta charla. Y la comunicación participativa y la eficiencia. Cuando miramos lo que tiene que ver la infracción a los deberes que constituye falta disciplinaria, los observamos en los artículos 153 y 154 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y advertirán que constituye falta disciplinaria todo lo que les sea expuesto acá desde el punto de vista constitucional. Cómo infringir la normatividad. Cuando no se desempeña con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad, imparcialidad a las funciones de su cargo. Cuando uno de los deberes es dar tratamiento cortés a todos los que intervienen, así como a sus superiores. Ojo, observar permanentemente en sus relaciones con el público la consideración y cortesía de vida. Ellos no pueden tener la misma ideología ni pensamiento porque somos diferentes y debemos tolerarlos y respetarlos. Cuando debemos realizar personalmente las tareas, guardar la reserva, resolver los asuntos sometidos a nuestra consideración dentro de los términos. No debemos realizar en el servicio a la vida social actividades que puedan afectar la confianza del público. El juez debe ser tan íntegro que debe observar una buena conducta que no vaya a comprometer jamás el fin o la misión esencial que el Estado delego en él, como lo es aquella hermosa misión de la Administración de Justicia. Por eso también se habla de la emperarguez habitual o uso de sustancias prohibidas, tomar interés directa o indirectamente en otros negocios. Y cuando, digamos, ocultamente procedemos a criticar y a cuestionar a los otros jueces para efectos de afectar su imagen. Los invito entonces a que miremos la Constitución con toda esta riqueza de su articulado para poder entender con mayor comprensión la infracción a los deberes y las prohibiciones que los trae la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. La Ley 734 en materia sustancial solo se utiliza, es por el artículo 48 de la misma ley, más no para los demás deberes y provisiones, porque allí lo que se está, en otras palabras, consagrando es legislación para aquellos que se disciplinan administrativamente. Y nosotros somos de disciplina jurisdiccional por la hermosa misión que ejercemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marta Isabel Rueda Prada, por su muy oportuna y acertada disertación a este tema tan importante para la práctica judicial. Enseguida le quiero dar la bienvenida al doctor Luis Hernando Castillo Restrepo. Tiene la palabra usted, doctor Castillo. Muy buenas tardes para todos los que siguen esta conferencia virtual. En primer lugar, dar los agradecimientos a la señora Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, la doctora Diana Remolina. También a la doctora Maricero Novoa como directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a su cuerpo de auxiliares, asistentes y demás personas que colaboran en la realización de esta videoconferencia. Y también a todos los que se encuentran conectados actualmente a este evento. Gracias también a ellos por la oportunidad que hoy en calidad de formador de la Escuela Judicial tengo frente a un tema que resulta, a mi modo de ver, transversal y trascendental en la formación judicial de nuestros jueces magistrados y demás empleados judiciales. Y tiene que ver con el tema de la ética judicial. Cuando hablamos de la ética judicial, pues obviamente tenemos que hacer un enfoque inicial de la ética en sentido general y la moral en sentido general, para con ello ir llevando esta discusión, esta disertación a resolver una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿De qué manera la ética puede convertirse en el camino a la excelencia judicial? ¿Y qué se entiende por excelencia judicial? Ello dentro de un contexto normativo que desde la misma Constitución prevalece en este momento y que guía en el Estado de Social Derecho y la práctica judicial, como lo es la utilización de la, o mejor, el ejercicio de la autonomía e independencia judiciales como pilares fundamentales en el ejercicio de la administración de justicia como función pública. Siendo la ética simplemente un mandato interior de organización de principios que gobiernan la vida de cada uno de nosotros, ¿cómo tejemos ese puente para que esos principios, que siendo generalizados como mandatos o conceptos morales de obligatorio cumplimiento, permeen las decisiones judiciales y las conviertan en decisiones justas y en decisiones legítimas? Ese es el punto. ¿Y hasta qué y hasta dónde podemos pensar que debemos interiorizar esos mandatos o patrones de comportamiento que guían nuestra actuación para lograr la excelencia judicial? Sin necesidad, oígase bien, de la aplicación de códigos sancionadores que obliguen a la persona o al funcionario judicial a actuar de manera correcta. Porque no siempre encontramos una coincidencia entre lo que es bueno es correcto. Y me explico de una manera más gráfica. ¿Hasta qué punto podemos considerar que es un buen juez o una buena jueza aquella persona que cumple los estándares de productividad que demandan los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura en sede de eficiencia como un mero eficientismo? ¿Y hasta qué punto ese juez o jueza que lo hace y se usana de tener un despacho al día logra esas metas a cambio de una, por decirlo de manera muy cruda, esclavitud a la que somete a sus subalternos? ¿O hasta qué punto se mira en Colombia como el mejor juez o magistrado aquel que eficientemente rinde esas estadísticas y que en el cuerpo de sus providencias existe una total ausencia de caridad, de misericordia si se quiere, o de solidaridad? Por ejemplo, olvidando la aplicación de la perspectiva de género o basándose simplemente en el reconocimiento de una igualdad meramente formal y no material para el reconocimiento o negación de un derecho que es solicitado por vía judicial. Entonces, esa es una importante reflexión que debe ceñir la aplicación de la ética judicial. ¿Hasta qué punto un buen juez puede serlo siendo una mala persona? Esa es una reflexión interesante y este espacio nos permite divulgar algunas ideas que se han tenido para tratar de resolver tamaña situación. Pero no es resolverla, simplemente lanzar y dejar en el escenario de la academia, si se quiere, unas reflexiones importantes que obliguen a mirarnos hacia adentro para que podamos evaluar cuál es la calidad y la legitimidad de las decisiones judiciales y del cuerpo de jueces y magistrados que las toman. Y ello en el sentido de que cuando hablamos de la legitimidad podemos decir que la fórmula ideal de la legitimidad es la democracia que me permite a mí elegir a quien me va a representar o quien va a tomar las decisiones porque yo lo autorizo para ello. Esto lo aprendimos de los griegos. Pero en Colombia los jueces y magistrados y empleados judiciales y fiscales son elegidos por un concurso de méritos a diferencia como ocurre en algunos estados de los Estados Unidos por ejemplo, me ocurre en este momento citarlo que son de elección popular. Entonces un juez elegido popularmente podría estar más legitimado en sus decisiones que un juez designado por concurso de méritos o si lo vamos a llevar a extremos un juez designado por un sistema de cooptación mixto o simplemente por una terna presentada por cortes por presidencia de la República y elegida por el Congreso Nacional. Entonces allí viene el tema de la legitimidad como un punto crucial para determinar qué tan legítima, insisto, valga la tautología son las decisiones judiciales en Colombia. Bajo esa perspectiva es necesario que el tema de la ética sea nuevamente tomado con la profundidad y la responsabilidad que el país necesita. Precisamente porque estamos observando y todos los que estamos viéndonos y escuchando sabemos de que es cierto existe una deslegitimación de la institucionalidad pública y precisamente por la ausencia de credibilidad de las decisiones que toman los representantes de esas entidades y no podemos salvar la rama judicial. Entonces no es fortuito ni es una mera casualidad de que la rama judicial tenga un desprestigio creciente y ello agravado por el hecho de los escándalos sonados llamados por la prensa como el cartel de la toga el carrusel de las pensiones y otros que ya la opinión pública sabe y conoce y ahora agravado a la situación con la virtualidad obligada por la pandemia donde evidentemente existe una clara afectación del derecho fundamental a acceder a la administración de justicia porque la virtualidad si bien es una panacea importante para que la justicia sea pronta y cumplida también se puede convertir o se está convirtiendo en un obstáculo en muchas ocasiones para acceder a esa función que la Corte Constitucional ha denominado como un derecho fundamental. Para resolver muchos de estos temas de estos interrogantes y de estos problemas que se han generado es necesario entonces mirar a la ética como una fuente importante y diríamos que la más importante para lograr el camino a la legitimidad en las decisiones judiciales. El lío aquí es y perdóname que utilice esa expresión coloquial es que lo ético debe ser visto como una práctica reflexiva y no como una carga impositiva porque de eso se ocupa el derecho disciplinario cuando se burlan o se rasgreden los deberes que en muchas ocasiones están atados a principios éticos que orientan la conducta de los servidores judiciales. Y en ese caso tenemos que plantearnos cuál es la fórmula que nos va a permitir que se hable de un código ético para las nuevas generaciones o las generaciones actuales y nuevas generaciones de la familia judicial y que vaya a permitir esa implementación de esos códigos éticos o ese código ético obtener decisiones correctas, justas y reales conectadas con la realidad social y la necesidad que demanda una colectividad ansiosa de justicia porque no debemos quedarnos en el espacio de que se debe privilegiar o premiar al juez que aplica la ley a rajatabla pero deshumaniza su contexto y que privilegia el contenido de un expediente o una carpeta sobre la vida humana que está allí inmersa y las vidas humanas que están también girando en torno a esa vida misma. La ética entonces puede convertirse o debe convertirse en el camino para obtener la legitimidad repito de una rama judicial desacreditada ante la opinión pública ante el conglomerado social. También infortunadamente ello ha contribuido a la escasa pedagogía de las normas a la escasa pedagogía de las sentencias a los famosos comunicados de prensa de la Corte Constitucional que en lugar de generar certidumbre jurídica lo que ha generado es una incertidumbre total y meses después vemos los fallos y entonces comenzamos a aclarar las dudas pero que nos ha sembrado los famosos comunicados de prensa evitar la justicia espectáculo de eso podría encargarse la ética pero eso lo debemos mirar dentro de un contexto constitucional en la medida en que es nuestra propia constitución la que permite que exista la discrecionalidad judicial y la discrecionalidad y es en ese aspecto de la discrecionalidad judicial donde pueden cometerse o se cometen generalmente arbitrariedades la discrecionalidad obedece al criterio pero esos criterios deben estar limitados el criterio judicial debe estar limitado el juez no puede basarse simplemente en su apreciación subjetiva del mundo de las cosas para darle justeza a su decisión sino que debe mirar aquellos postulados morales que maneja una comunidad determinada y que de acuerdo a sus propios principios le determinen actuar de conformidad a esos postulados y no a sus propias creencias me refiero entonces al juez por ejemplo que en sede de sus convicciones religiosas debe abandonarlas en atención a que estamos en un estado laico imagínense ustedes el papel que tiene la corte constitucional donde los nueve magistrados deben atemperarse en la solución de situaciones problemáticas en la interpretación de la constitución y desde la constitución donde existen problemáticas y tero claramente contrarias entre ellas en cuanto a la aplicación de valores morales hasta que punto el juez constitucional tendrá que abandonar su código ético para fallar moralmente de manera justa y correcta y esto tiene que ver también con la forma de elección de los jueces y de los magistrados en este sentido se oyen voces por ejemplo que dicen que no se puede entregar a los tribunales constitucionales integrados por un número determinado de magistrados decisiones tan trascendentales como la concesión de la adopción por ejemplo de menores de edad para parejas homosexuales por decir algo o no se puede entregar a los tribunales constitucionales aspectos tan dramáticos y de impacto social como sería la pena de muerte o la cadena perpetua cuando eso tiene que ser producto de un consenso nacional vía referendo y que se pueda hacer una reforma constitucional a través por ejemplo de una asamblea nacional constituyente porque eso hace parte de intangibles constitucionales miren ustedes hasta donde la ética puede significar una limitación en ese ejercicio digamos que podría resultar desaforado para que una corte entrante o saliente pueda imponer una forma de ver las cosas de manera sesgada entonces ¿cómo vamos a manejar esos principios éticos en materia judicial para que inocule para que permeen perdón para que permeen las decisiones judiciales y se logre con ellas justicia social ese es el punto que los quiero invitar en este momento a que lo planteemos y lo miremos ya en conversatorios anteriores en conferencias anteriores se ha hablado sobre ello pero quiero recabar en el esfuerzo que se ha hecho importante para condensar en un cuerpo normativo esos principios que si bien es cierto están en los códigos deontológicos esos códigos deontológicos la infracción conlleva una sanción disciplinaria y penal en muchos casos pero desde el punto de vista formativo del juez hasta donde esos principios deben permear en su formación judicial y ese esfuerzo lo constituye el código iberoamericano de ética que Colombia ha aceptado y que debe ser aplicado la doctora Marta a quien saludo especialmente que me precedió en la conferencia anterior pues hablaba efectivamente de esos principios que están codificados efectivamente pero esos principios no basta que estén codificados sino que deben estar interiorizados pedagógicamente para que puedan dentro de ese proceso o esa práctica reflexiva en la interiorización de los mismos puedan ser un baluarte a la hora de producir una decisión judicial todos sabemos cómo la corte constitucional ha avalado el hecho de que siendo tribunal constitucional en el evento de que el legislador no cumpla su función de proferir la ley que regule la materia y más cuando se trata de derechos fundamentales interpretando la constitución la corte puede crear la regla y entonces ahí viene el debate de si el juez es creador de derechos el juez es creador de derechos perdón o no y aparecen entonces los estudiosos y los criterios que la corte nuestro máximo tribunal constitucional ha seguido sobre la materia y entonces tenemos a working y a hard la vieja el viejo enfrentamiento dogmático entre dos filósofos en donde si bien es cierto se puede crear o no se abandona el régimen jurídico por aplicación de un principio o si no o como dice Harsey a través de la regla de reconocimiento podemos aplicar o crear una norma que nos permita suplir y hacer completo el sistema jurídico independientemente de la posición que se adopte en la creación de la norma o en la aplicación del principio independientemente insisto de la escuela filosófica que adopte el tribunal constitucional aparece la necesaria y perentoria obligación de que en uno o en otro caso se dé un tratamiento ético se dé una aplicación de la ética para que la decisión sea legítima y más cuando se trata de decisiones de tamaña importancia y envergadura miren ustedes por ejemplo en este momento la cantidad de decretos legislativos que la corte constitucional está analizando y estudiando cuando de por medio está un claro cuando de por medio está una clara problemática planteada de un punto de vista ético hasta qué punto es ético que se creen impuestos de manera sesgada que afecten solamente a una parte de la población o hasta qué punto puede resultar constitucional el hecho de que una persona por el hecho de ser mayor de 70 años no pueda desplazarse como lo hacen los demás con edad inferior al punto que tengan que enervar una tutela para lograr poder ejercer su libre derecho a la locomoción o hasta qué punto apartándome de ese ejemplo hasta qué punto se deben conceder derechos a parejas homosexuales para la adopción de niños o niñas hasta qué punto se debe abandonar el discurso ético y hacer prevalecer las costumbres morales dentro de un estado social y democrático derecho imagínense ustedes la importancia que tiene abordar este tema para que podamos interiorizar y con interiorizarlo y con ello podamos evaluar efectivamente la legitimidad de las decisiones judiciales y tero dentro de un contexto que pueda servir para analizar si los jueces si en la elección o la designación de los jueces a través del concurso de méritos o la designación por un sistema de cooptación mixto o por sistema de ternas por las cortes residencia y elección por el legislativo es el más adecuado para que a quienes se dirigen esas decisiones judiciales entiendan que quien las dictó estaba en pleno ejercicio legítimo de su autoridad judicial entonces bajo ese contexto el código iberoamericano de ética puede ser un referente importante o debe ser un referente importante para que ese proceso que les denuncio y que lo someto a su consideración y sensibilización se pueda dar y y allí hay que atemperarlo con los cuando les hablaba al principio de mi desertación de la discrecionalidad judicial porque nuestro sistema jurídico establece que los jueces son independientes y autónomos de sus decisiones y que la jurisprudencia es criterio auxiliar salvo el sistema de precedente judicial cuando la corte la corte la corte constitucional interpreta derechos fundamentales ahora con la ley 1437 pues con el recurso de insistencia de jurisprudencia o de aplicación de extensión perdón de jurisprudencia en del consejo de estado vemos cómo se está caminando para que la jurisprudencia se convierta no deje de ser un criterio auxiliar y ya se convierta en precedente pero mientras llegamos a ello prevalece nuestro estado social de derecho y la autonomía independencia de los jueces es un pilar fundamental en su ejercicio y debe ser garantizada en todo momento y lugar porque de lo contrario desaparecería un baluarte fundamental del estado social y democrático derecho donde la característica principal y que lo identifica como tal es que las decisiones de los jueces se cumplan porque si las decisiones de los jueces no se cumplen entonces estaremos hablando de otra forma de estado y no un estado social democrático derecho las decisiones judiciales fundamentan la democracia y si las decisiones judiciales no están amparadas por la independencia y la autonomía del juez pues entonces el estado social derecho habrá recibido un golpe mortal y en este caso todos debemos defender autanza esa independencia de autonomía y eso lo permite la jurisprudencia como criterio auxiliar pero allí viene hasta qué punto en ejercicio de esa autonomía y esa independencia ese acto discrecional de juez puede ir en contravía de claros principios que gobiernan la ética pública y judicial o hasta qué punto un juez que obedeciendo a principios éticos mandatos internos de su comportamiento transgrede transgrede principios culturales basados en la moral colectiva y hasta qué punto esa decisión puede ser considerada legítima ese es un punto que tenemos que reflexionar y que estos espacios tienen que servir para que podamos dar ideas y generar conocimientos que nos permitan caminar en el sendero correcto y es el compromiso que tenemos los operadores judiciales incluyendo que esas decisiones que se adopten sean decisiones democráticas y no solamente basadas en un mero eficientismo porque el eficientismo afecta inconmensurablemente la democracia judicial si así se quiere entender entonces les decía que ese código ha permitido decantar esos principios pero la idea es y pero o el punto que dejo como reflexión es cómo vamos a hacer para que ese código ético o esos principios éticos que deben informar interiormente se traduzcan en normas y que esas normas sean de obligatorio cumplimiento porque si bien es cierto la moral da consejos la moral dice cómo actuar si es de manera correcta o incorrecta el derecho es el que sanciona ya nos ocupamos de lo deontológico a través de los procesos disciplinarios pero la ética y más cuando la ética está inmersa también en muchos principios que orientan por ejemplo la ley 1123 o la ley 734 allí encontramos principios que hacen parte del foro interno incluso eso por esa razón fue demandada la ley 1123 porque es que la ley 1123 de 2007 que es el código dentológico de los abogados como ustedes lo saben pues en la principialística y en las faltas en la parte especial denota efectivamente asuntos del fuero interno del abogado o del funcionario o servidor público y esos asuntos del fuero interno que hacen parte de su propia ética son llevados a los procesos disciplinarios sancionatorios entonces pero no basta o sea necesitamos interiorizar un código y realizar esfuerzos para que esos principios permeen las decisiones judiciales la decisión judicial no puede ser una decisión simplemente basada en el mero silogismo de la lógica formal ¿no? del supuesto derecho del supuesto derecho de la conclusión que es la sentencia tenemos que conectarnos con la realidad ser proactivos en ese sentido sin incurrir en arbitrariedades y ese es el punto ese es el punto que debemos trabajar y la academia y los inquietos y los científicos jurídicos tenemos que irlo mirando ya el doctor Atienza el doctor Vigo en España pues nos han dado luces para poder entender esta situación y esta problemática que no es solamente nuestra sino es una problemática mundial la legitimación de la justicia no es un patrimonio nacional sino que es un fenómeno mundial miren ustedes con la pandemia como se ha desnudado las falencias que se tienen entonces si vamos si estamos encaminados a la excelencia judicial entonces ¿cómo vamos a exigirle al juez ser excelente si no tenemos claro esos manuales éticos si no tenemos claro tanto de las entidades públicas como de los propios jueces cuando no tenemos cuando ¿a quién se le debe pedir la excelencia si no le damos al juez los insumos para poderlo hacer o si vamos a considerar la excelencia la excelencia judicial la vamos a considerar excelencia judicial la vamos a considerar como la posibilidad o capacidad que tiene después de adaptarse a las deficiencias que el mismo sistema tiene y eso es otro punto que tenemos que entrar a mirarlo obviamente pues en un espacio de media hora lo que yo pretendía simplemente era sensibilizarlos en esta en esto que me parece a mí supremamente importante y trascendental no solamente para la vida institucional en aplicación de lo judicial sino para la vida institucional en general porque no solamente podemos hablar de la ética de los jueces sino de la ética del Estado de la ética del Congreso de la República de la ética de las entidades de control miren ustedes los escándalos permanentes que se vierten sobre este punto precisamente porque estamos perdidos en encontrar el camino pero para eso existen estos esfuerzos y quiero felicitar a la Escuela Judicial representada a través de su directora la doctora María Lucero Noa a la doctora Diana Remolina que es presidente del Consejo Superior de la Judicatura que facilitan estos espacios de reflexión para que la la academia para que todos tengamos la responsabilidad de buscar el camino correcto que conlleve a la democracia a la verdadera democracia institucional de nuestra nación a manera de conclusión entonces y ya finalizando mi disertación porque el espacio es muy corto entonces definitivamente considero que la ética es el camino a la excelencia judicial pero la excelencia judicial entendida desde lo que el juez debe producir pero entendiéndose que en esa producción judicial me refiero a sus decisiones judiciales debe estar respaldado por el Estado para que pueda hacerlo de la mejor manera posible para la obtención de una pronta y cumplida justicia y finalmente la ética debe ser un criterio integral e integrador de la administración de justicia por eso desde las facultades de derecho se debe convertir a la ética como una materia transversal del pensión académico porque allí es donde está el nacimiento de las nuevas generaciones judiciales quiero entonces agradecer nuevamente y estoy dispuesto a escuchar las preguntas que el auditorio haya formulado doctora María Lucero le cedo el uso de la palabra muchas gracias doctor Luis Hernando Castillo Restrepo vamos a dar un espacio para las preguntas entonces comienzo con usted y enseguida le doy lugar a las preguntas para la doctora Marta Isabel Rueda Prat doctor Castillo la primera pregunta es la ética la respuesta adecuada para el buen ejercicio de la administración de justicia gracias por la pregunta que hace el auditorio virtual efectivamente el mensaje que he querido generar es que considero de que la ética es el camino que se debe emprender si es que ya lo hemos olvidado para lograr la excelencia judicial la excelencia judicial en el entendido que las decisiones judiciales deben ser no miradas desde un punto de vista meramente eficientista sino miradas desde un punto de vista de fondo que deben de ser decisiones justas que deben ser decisiones que deben estar conectadas con la realidad social económica del país que no simplemente puede considerarse que el juez es un mero aplicador judicial sino que en sede de la interpretación de la norma debe consultar efectivamente esos patrones que tanto la moral como la ética han decantado por ello reitero e insisto que hemos olvidado ese camino porque nos hemos preocupado más por el inciso por la coma y por la interpretación exegética de la ley por las simples reglas de que todo se soluciona con la regla jurídica pero es que nosotros también y en ello me amparo en la jurisprudencia constitucional los jueces no podemos olvidar que cuando no existe la regla nosotros discrecionalmente y en la aplicación de la ética podemos encontrarla de la mejor manera posible doctora María Lucero una segunda pregunta para la doctora Marta Isabel Rueda Prada y es la siguiente ¿cuáles serían los motivos para que el principio de independencia y autonomía judicial en el ámbito individual pueda ser intervenido por la jurisdicción disciplinaria? La regla general se consagra en el artículo 28 independencia y autonomía de los jueces y esto es importantísimo porque nada más que el juez de acuerdo a los hechos que han sido demostrados a través de la prueba el funcionario judicial conoce digamos esa realidad del conflicto entonces es importante que con todos los valores los principios y derechos pueda sustentar una decisión válida y legítima aquí también debe aplicarse los conceptos de validez y practicidad en lo que tiene que ver con la normatividad general porque la sentencia o la decisión judicial definitiva viene a ser la regla de ese proceso y qué importante en otras palabras que el juez conozca no solo de derecho sino de todas las ciencias sociales de la realidad social para crear ese orden social justo que todos digamos reclamamos pero pues hay ocasiones donde muchas veces ese principio de independencia y autonomía suele desviarse y entonces es cuando permite el ejercicio de la acción jurisdiccional disciplinaria cuando el juez sin sustento alguno ni filosófico ni constitucional ni de cara a los principios valores y derechos fundamentales profiere una decisión contraria a derecho o sea cuando hay vías de hecho vías de derecho en la decisión y defectos de otra naturaleza entonces ahí sí es cuando permite la intervención de la acción disciplinaria que muchas veces eso asusta a los funcionarios judiciales a que potencialicen digamos tesis que vayan más de cara a la realidad de ese conflicto que están resolviendo un ejemplo claro por ejemplo conocido a un ciudadano se le queda una cédula en una audiencia y como recordamos la ley dice que es personal intraferible entonces ahí es él viaja por tierra a un lugar y envía entonces al abogado a que se la reclame en principio entonces sería vulneración de la norma pero cuando se miran digamos cuando se tensionan derecho fundamental cuando se cuando se tensionan derechos cuando se mira digamos la realidad de ese ser el juez puede inaplicar la norma en otras palabras desde un contenido fáctico para proteger y garantizar los derechos pero necesariamente todo tiene que sustentarse para que no solamente lo entiendan al interior del proceso los ciudadanos al interior de digamos del contexto social sino también el juez disciplinario en el evento que ese acto puede cuestionar y así muchos otros cuando se tiene que violar la reserva de la el principio de de que el principio de divulgación de publicidad para efectos de garantizar un derecho a la vida porque las partes intervinientes en un proceso pueden correr peligro en sus vidas entonces hay que sustentarlo pero desde los derechos fundamentales y con una sustentación de rango constitucional o sea hay que sustentarlo bien que los jueces muestren en sus decisiones judiciales el contenido de lo que para ellos implica la aplicación del derecho y la facticidad o sea la realidad que tienen que abordar muchas gracias doctora doctora Marquisabel doctor Luis Hernández una segunda pregunta para usted ¿cómo inculcar a los futuros operadores judiciales un código ético que permita el correcto y adecuado ejercicio de la administración de justicia? gracias por la pregunta bien yo creo que allí se hace o se requiere el acopio de la voluntad tanto del estado mismo a través de sus instituciones como de la propia rama judicial ya comenzó el proceso esto hace algunos años resultaba impensable y solamente se manejaba por derecho foráneo comparado lo que se hacía en otras latitudes pero tenemos una escuela judicial que se está dando perdóneme la expresión coloquial la tela en ese sentido y al divulgar y al realizar estos conversatorios para la sensibilización de estos temas también es importante que los profesores de las facultades de derecho en sus semilleros y los profesores que regentan la materia de ética en esas mismas facultades hagan pedagogía sobre el código iberoamericano de ética judicial porque si lo logramos interiorizar y hacer la pedagogía pertinente vamos a lograr frutos importantes para para los ya formados y que hacemos parte de la rama judicial pues necesariamente recabar sobre este punto pero también buscar el acopio de las fuerzas vivas de la nación y también que exista la voluntad política para que estas para que esto tenga la ambientación y la pedagogía que se requiere ya tenemos un código definido es un código que ha sido estudiado es un código en el cual Colombia participó activamente porque es un código iberoamericano muy bien elaborado pero nada nos ganamos con tenerlo y no lo ambientamos pedagógicamente la idea es que lo socialicemos que profundicemos estos temas y que ya una vez sensibilizado el tema nos pongamos a escribir y saquemos un nuevo módulo de ética para la escuela judicial y los que somos científicos del derecho produzcamos obras jurídicas que puedan multiplicar esto y para que pueda permear en las cortes esta nueva visión o esta forma de aplicar el derecho desde ese punto de vista ético doctora María Rosera muy bien doctor Luis Hernández segunda pregunta para la doctora Martí Isabel Rueda si la ley 734 de 2002 es la norma que rige la ética judicial de funcionarios judiciales ¿cuál es la razón para no aplicarla en materia de faltas disciplinarias? Bueno doctora aquí es necesario efectuar unas precisiones la primera la ley 734 del 2002 en su mayor extensión es un código que regula todo lo que es lo disciplinario administrativo acción disciplinaria administrativa que es la que le corresponde a todos los servidores del estado incluidos los empleados judiciales en Colombia porque pues aún no ha entrado en vigencia el código único disciplinario que es el que nos permite abordar digamos la competencia de los empleados judiciales en Colombia es un procedimiento que por su naturaleza administrativa puede ser demandado ante la jurisdicción contencioso administrativa la ley 270 de 1996 es una ley estatutaria y es una ley estatutaria que forma parte del bloque de constitucionalidad y allí o sea en forma específica se señalaron cuáles eran esos deberes y cuáles eran esas prohibiciones entre las incompatibilidades y impedimentos al ser ello así entonces al abordar digamos todo ese tema solo aplicamos de la ley 734 el artículo 48 para lo que implica funcionarios judiciales como todos lo saben los funcionarios judiciales en forma permanente o transitoria son de conocimiento de la jurisdicción disciplinaria se ha creado esta jurisdicción con ese fin y por qué porque es que el papel del juez es muy relevante en el contexto social él es en otras palabras el que el que crea derecho morigera violencia dirige las sociedades dirige incluso la normatividad entonces su papel es muy fundamental digamos en el ámbito normativo esas son las razones por las cuales no debemos confundirnos las faltas digamos falta disciplinaria en la infracción de deberes la incursión en prohibiciones y esos deberes y prohibiciones entre otros están contempladas en los artículos 153 y 154 de la ley 270 en 1995 esa es la distinción que se debe hacer al respecto como quiera que el modelo sólo habla de la ley 734 en ese sentido y para efectos de no de no generar confusiones muchas gracias a usted doctora marilucero muchas gracias por la invitación efectivamente como lo ha dicho el doctor hernando en su brillante disertación es importante con todas estas digamos estas interacciones que estamos desarrollando crear en los jueces digamos esa ese faro que los lleve a la excelencia y digamos a esa necesidad de conocimiento y capacitación pero no solamente desde el punto de vista jurídico sino desde el punto de vista de conocer al ser humano y de volverse más sensible frente a la realidad social que eso es lo que nos están reclamando muchas gracias muchísimas gracias enhorabuena doctora marquina su apreciación doctor mons hernando voy a hacerle otra pregunta ha surgido muchísimas preguntas y le voy a hacer dos en una cómo recuperar la legitimidad de la rama judicial y si es posible que en Colombia se puede establecer un tribunal de ética gracias por la pregunta bien dentro de la disertación que tuve uno de los criterios para la legitimidad de las decisiones de los jueces está fincado en que sean decisiones que si bien no sea aceptado para muchos porque cuando un tercero neutral llamado juez es el que toma la decisión pues hay vencedores y vencidos esa decisión esté debidamente motivada esté en consonancia con la realidad y además tenga en cuenta que es una decisión que va a afectar vidas humanas que no solamente se debe aplicar la regla de manera literal o exegética sino que también se debe hacer de manera sistemática dentro de una filosofía de estado social de derecho que es la que debe motivar con perspectiva de género y haciendo siempre prevalecer los derechos incluso del vencido cuando las decisiones se toman de esa manera la legitimidad viene por sí sola y si bien algunos serán detractores la mayoría sabrá agradecer a esos jueces que actúen de esa manera pero para que ello ocurra la ética debe ser un faro que guíe esa actuación judicial con esos imponderables lo segundo hace relación a si es posible si se debe crear un código un tribunal de ética judicial yo no lo veo tan descabellado incluso algún presidente del consejo de estado se me escapa el nombre disculpas por ello en algún momento planteó la necesidad de que existiera ese tribunal de ética porque no podemos confundir un tribunal disciplinario con un tribunal ético por ejemplo todos conocemos voy a citar un ejemplo el comia por ejemplo se encarga de la ética de los ingenieros cuando realizan o verificar si efectivamente se han cumplido los estándares que la ingeniería mundial establece para la construcción de obras de obras civiles y a raíz de lo que ocurrió en Medellín con el edificio Space el comio se pronunció y dijo en su momento que era necesario que los ingenieros cumplieran y acataran los mandamientos éticos que impone su profesión ahora si ello lo dice una entidad frente a una profesión liberal que es de cálculos de fórmulas matemáticas y de aplicaciones exactas dentro de las actuaciones que cumple de las actividades propias del ejercicio de ingeniería ¿cómo lo haríamos en materia judicial y cómo lo aplicaríamos separando las salas disciplinarias o la Comisión Nacional de Disciplina cuando entra a operar de un tribunal ético es una situación muy compleja y además bajo el siguiente tamiz es que lo ético es lo que direcciona internamente el actuar humano ¿sí? entonces para llevarlo a la dinámica de un tribunal y volverlo sancionador ¿hasta qué punto ya eso se encuentra ya establecido en la jurisdicción disciplinaria las salas disciplinarias seccionales y el superior y la la Comisión de Disciplina Judicial cuando entra a operar o sea como para no para no recabar hasta dónde podría afectarse el el principio de el non-vis in idem lo interesante del punto es que por encima de tribunales éticos lo que tenemos que recabar es la formación de los jueces la formación de los magistrados y en ello sí tenemos que hacer una amplia pedagogía en ese sentido cuando queremos que algo se cumpla y que sea una que sea una costumbre generalizada necesariamente tiene que haber una inversión en la pedagogía de lo que se pretende enseñar y si lo que se pretende enseñar no se queda solamente en círculos reducidos pues no va a pasar mayor cosa más que pensar en tribunales éticos debemos pensar es en la formación de los futuros de los futuros jueces y magistrados y los actuales que ya no hablemos de la formación de los actuales pero sí en el conocimiento y en esa reflexión interna que tenemos que hacer muchísimas gracias a nuestros formadores invitados la doctora Marta Isabel Rueda Prada y el doctor Luis Hernando Castillo por sus claras pragmáticas y reflexivas exposiciones muy pertinentes en esta época de crisis que enfrenta nuestro país no sólo por la pandemia generada por el COVID-19 sino por la falta de aplicación de valores no sólo en nuestras actuaciones laborales o jueces en sus actuaciones judiciales sino en todas las actuaciones de la vida hoy más que nunca se requiere la aplicación de los principios de la ética en las actuaciones judiciales también muchas gracias a las cerca de 400 personas entre servidores judiciales y distintos actores del sector justicia que se han interesado y se han conectado a esta conferencia virtual y desde luego al grupo de apoyo de nuestra escuela judicial finalmente hacemos el cierre acostumbrado con una frase a propósito del tema sobre ética desarrollado en el día de hoy y esta frase es precisamente del gran filósofo Sócrates que dice la buena conciencia es la mejor almohada para dormir muchas gracias a todos y a todas por participar en esta actividad académica una feliz tarde a usted camisa y Gracias por ver el video.